Además, he comentado que había como distintos niveles de competencia que pueda tener nuestro cliente, ya sea nuestro cliente, ya sea nuestro producto. Hemos visto la competencia directa, digamos, nuestra némesis. Para Iron Man sería el mandalín o sería, bueno, para Capitán América, cada uno tiene su Lex Luthor, o su Darth Vader, o esa gente que son los competidores directos. Pero luego hay un montón de competencia que a priori nos puede parecer que no nos preocupa, pero sí que nos tiene que preocupar. Y es la competencia no directa, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, webs como SoundCloud.com. SoundCloud, seguramente la conocéis, es una plataforma más destinada a toda la gente, artistas más independientes, o muchas maquetas, por ejemplo, a conocer mucho artista nuevo, mucho más artista local. Claro, no es el mismo tipo de negocio. No es el mismo tipo de negocio, pero cuidado. La persona que puede escuchar Spotify también puede escuchar SoundCloud, ¿vale? Ahí es lo importante. Eso es el encontrar la competencia no directa, ¿vale? No es el mismo tipo de cliente, pero sí que puede utilizar los dos servicios. Así que es importante fijarnos en lo que puede aportar toda esta competencia no directa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos varias funcionalidades. Está, por ejemplo, más enfocado también a podcast, ¿vale? Esto es otra. Esta es iVoox, ¿vale? Es una plataforma de podcast, pero estamos en lo mismo. También es audio en streaming. Igual, oye, no es música. No es música. Pero también puede ser que un usuario que esté acostumbrado a escuchar... Puede ser que yo vaya por la calle y pueda escuchar un podcast. Puede ser que yo lo tenga en el despacho de mi oficina todo el día Spotify, pero que me interese ponerme una playlist de podcast, de programas de radio, de tecnología, por ejemplo, o de música clásica, o de... También puede haber, cuando decimos podcast, también hay podcast de música. Así que... Bueno, no es el mismo tipo de cliente, pero ya vemos que está canibalizando, ¿verdad? O sea, podríamos establecer aquí unos nexos de unión. Así que, bueno, vemos qué funcionalidades, qué tipo de diseño tienen, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, iVoox. Tiene unos filtros, estos de la izquierda, que puedes mostrar lo más reciente o lo más popular. Y tiene una parte que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es la duración. Yo le puedo decir que quiero que me enseñe podcast o programas que sean más o menos largos, pero además, en la funcionalidad, me parece súper interesante esta de la izquierda, que es... Depende del tiempo que tú tengas, tú tienes el relojito y tú le marcas. No, no. Es que quiero programas de 15 minutos. Y entonces elijo el tema y lo tengo. Es una funcionalidad que me parece súper interesante. ¿Podría ser útil para nuestro producto? Pues seguramente nos puede dar ideas. Y de ahí viene el tema de la competencia no directa. Pero es que hay más. Por ejemplo, YouTube. YouTube, a priori, de un Spotify, un Apple Music o un Tidal, no nos parecería una competencia directa. Pues sí, porque, aparte de que tienen su aplicación para escuchar vídeos de YouTube en audio, que no está funcionando muy bien, además, mucha gente escucha música a través de YouTube. Así que es un competidor directo. Tenemos... No directo, pero es un competidor indirecto, digamos. Así que también tenemos que analizarlo. En definitiva, tenemos que buscar un análisis de negocio. Nos quedaría los que no son directos para nada, pero, por ejemplo, se dedican a cosas de audio. Hay que ir viendo cómo la competencia, aunque sea directa, indirecta, empresarialmente directa, pero que sean productos distintos, que eso se puede dar. Se puede dar que la casa madre, la empresa grande, tenga los mismos objetivos que una competencia directa, pero que tiene un tipo de producto absolutamente distinto. Bueno, pues también tiene nexos de unión. Hay que hacer un análisis de todo esto y, juntándolo todo, tenemos un buen análisis de negocio.